Música Teníamos muchísimas ganas, dos meses en casa sin salir, vamos, literal y lo que más ganaba tenía era de tocar balón, en mi casa no podía tocar balón y aquí con muchísimas ganas, no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo pero bueno, poco a poco iremos volviendo a la normalidad ganas de vernos, de hablar, de qué tal, cómo estamos también el dar pases a cajones, a paredes, driblar a conos, a picas, no es lo mismo pero bueno, esperemos que pase todo rápido y se pueda entrenar ya normal me estoy preparando bastante bien y nada, esperar la oportunidad ahora con el tema de que se pueden convocar más jugadores el tema de los cambios también, a esperar la oportunidad y aprovecharla al máximo siempre, en todas las circunstancias, hay que fijarse en ellos son los que más tiempo llevan, los que más experiencia tienen y hay que aprender de todo lo que hacen y todo lo que te dicen también Música Música Música